Representantes de la plataforma Uber se reunieron la mañana del miércoles con el Director General de Transporte del Estado, Juan Carlos Martínez, para solicitar al Gobierno Estatal que les permita trabajar a través de un convenio, al menos hasta que se apruebe la nueva Ley de Movilidad, la cual está ingresada al Congreso, pero no será revisada en este periodo. La petición de los representantes de Uber fue rechazada por el funcionario estatal, según lo dijo el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. Comentó que a la reunión llegaron Armando Reyes, Director de Políticas Públicas para Centroamérica de la empresa Uber, y Karen Rivera, Asociada de Análisis Político y Relaciones Gubernamentales de la misma plataforma tecnológica. Desde la semana pasada se pidió el encuentro con el Gobernador Miguel Márquez, pero se canalizó la solicitud para que la atendiera el Director de Transporte del Estado. Hasta el momento suman 17 las detenciones de conductores de estas y otras empresas que prestan el servicio de taxis ejecutivos, aún no regulado. El Secretario de Gobierno. Tengo entendido, según como lo que me informó él, que principalmente fueron a ver, a tratar el tema de Uber, principalmente de la empresa Uber, para efecto de que se estableciera un mecanismo, ellos decían un convenio como de transición, que se les permitiera trabajar de este momento a cuando se resolviera la ley de movilidad. Nosotros hemos sido claros, si abrimos la puerta a la empresa Uber, tenemos que abrírsela a todos los ciudadanos, a todo el mundo, y esto generaría un problema de ingobernabilidad propiamente para la prestación del servicio ejecutivo de transporte de personas.